El próximo día 8 de diciembre vamos a celebrar la asociación porque nuestra mayoría de edad son 18 años en los cuales nace ALAC un 8 de diciembre del año 1998 con seis personas que conformamos en aquel momento la asociación en la cual había enfermos, familiares y técnicos en los cuales gracias al empuje que en aquel momento estuvimos con dos psicólogos en este caso un psicólogo y una psicóloga y las cuatro personas restantes éramos enfermos y familiares fue un inicio con seis personas y la verdad es que bueno pues de esa andadura ahora mismo pues quedamos solamente como fundadores de la asociación Ana María López Lorente que sigue siendo nuestra psicóloga y directora técnica y yo como presidente en aquel momento de aquella gestora que se formó bueno durante todos estos 18 años han sido 18 años que hemos tratado a cientos y cientos de familias en los cuales según el registro que estamos teniendo ahora mismo actualmente han pasado durante estos 18 años 405 adictos, 75 adictas y 423 familiares directos es decir hace un total de 903 personas que desde el inicio de la fundación de la asociación a la fecha de hoy han pasado por nuestro grupo de terapia y por nuestra asociación esto pues demuestra que bueno que el trabajo durante estos 18 años ha sido un trabajo serio un trabajo en el cual bueno hemos tenido también por qué no decirlo nuestros altibajos porque la verdad es que los mecanismos de privacidad que nosotros tenemos ahora mismo actualmente nos rodea de una cuestión muy muy estricta que es la privacidad de las personas que están en tratamiento y ese mecanismo lo hicimos hace cuestión de dos años en el cual tuvimos que hacer bueno pues como se suele decir una asociación tuvimos que hacer unas expulsiones porque fueron expulsiones de la asociación porque aireaban las cuestiones que se hablaban en terapia a raíz de ahí nuestra asociación hace dos años cambiamos, cambiamos toda la dinámica hemos cambiado alcohol por adicciones y durante todo este tiempo la asociación y la prueba evidente es que hay más de 130 personas en tratamiento entre enfermos y familiares ¿qué quiero decir con esto? que evidentemente nuestra asociación es un referente a nivel nacional por lo cual nuestro estilo de tratamiento se lleva a otros sitios por la efectividad que tenemos ahora mismo estamos en varios grupos de terapia homogéneos porque vemos la necesidad de que cada persona tiene que tener su propio grupo de terapia específico con la idea de que el tratamiento sea totalmente integrado ¿qué quiero decir con esto? que en esos grupos de terapia específico tenemos uno de jóvenes específicos o los consumidores que vienen acompañadas de sus madres o sus padres también tenemos otro grupo de terapia específico en el cual no vienen bueno pues personas que están separadas personas que mujeres también que se han separado mujeres que todavía no tienen su pareja es un grupo mixto por decirlo de una forma y luego tenemos otro grupo de terapia específico también que es de pareja o sea matrimonio la mayoría son matrimonios, son pareja, hombre y mujer en el cual se da también esa peculiaridad de que la mayoría en ese grupo están solo los enfermos adictos conjuntamente con su esposa luego tenemos otro grupo específico de mujeres adictas en ese grupo pues se encarga solo y exclusivamente nuestra psicóloga y luego después tenemos otro grupo de segundo nivel que le llamamos que es el grupo de terapia de pareja en el cual ese grupo de terapia de pareja específico es donde nuestra psicóloga una vez que han pasado el periodo digamos de rehabilitación porque en ese grupo de terapia que una vez al mes no se habla nada de adicciones sino de comportamientos y de relaciones de pareja tanto afectivos como lo cotidiano para ir solventando todas las cosas y también tenemos otro grupo específico que eso lo hacemos siempre una vez al mes de donde los adictos solamente los adictos ese grupo de terapia y adictos y adictas conjuntamente y los familiares que es otro grupo importante los grupos de familiares que ese grupo lo lleva lo imparte en nuestra psicóloga los demás grupos son monitores altamente cualificados en este caso tenemos tres monitores de autoayuda de ayuda mutua donde han pasado por un bagaje donde han pasado por su propia rehabilitación pero a la vez su formación en curso de formación de monitores dando realmente pues lo que decimos nosotros para poder enseñar habilidades sociales a las demás personas es un poco aglomerado un poquito toda esta historia en 18 años que podíamos estar aquí bueno pues casi todo el día narrando estos 18 años en el cual había muchas anécdotas pero yo me voy a quedar con una y quiero hacer un reconocimiento a una persona que nos dejó hace unos años a nuestro compañero Juanjo y durante estos últimos años pues es un lema que me dijo esta persona y desde aquí al cumplir los 18 años quiero dedicarle pues bueno pues su esfuerzo el tiempo que estuvo y las palabras que me dijo cuando tuvimos que expulsar a estas personas de la asociación me dijo esta palabra Luis Miguel siempre adelante con alegría y la verdad es que hemos llevado a la máxima esas palabras que nos dijo nuestro compañero Juanjo y es digamos como un eslogan de nuestra asociación siempre adelante con alegría y no me quiero poner nostálgico porque estamos de cumpleaños porque vamos a hacer 18 años y la verdad que para mí como presidente fundador de la asociación me siento muy orgulloso de todas las personas que componemos actualmente la asociación porque tenemos un equipo humano muy muy cualificado dirigiendo la asociación y sobre todo gente joven gente joven comprometida y gente joven que bueno el día de mañana como yo digo mi relevo mi relevo como presidente de la asociación está totalmente garantizado entonces yo de aquí animo a los que me están escuchando que yo sé que el relevo pues se producirá cuando se tenga que producir pero la verdad es que yo me siento muy orgulloso de las personas que actualmente están en la junta directiva y los que no están también en la junta directiva porque realmente son personas honestas fieles leales y con muchas ganas de trabajo bueno dicho esto os voy a exponer bueno pues qué vamos a hacer y luego después nuestro compañero Javi te hará unas pinceladas Javier como sabéis es miembro de la junta directiva es el interventor y además es monitor de ayuda mutua en el cual bueno pues también nos explicará un poquillo todo como como interventor y todos estos años un poco y actualmente yo os paso a decir los actos que vamos a tener la programación que vamos a tener el día 8 y son los siguientes a las 10 y media bueno pues la inauguración de las autoridades a las 11 y media será la la historia de la asociación de la fundación que esa esa exposición la voy a dar yo va a hacer hay un compañero que se está encargando de hacer bueno pues una recopilación con un vídeo de fotografía de efemérides durante estos 18 años y va a quedar muy bien luego después a las 12 y media pues tendremos la una una terapia conferencia coloquio porque va a ser todo una cosa muy mezclada ¿no? y va a ser reflexiones de la rehabilitación donde Ana María López Lorente nuestra psicóloga y fundadora de la asociación nos va a orientar prácticamente donde esas reflexiones de nuestra rehabilitación para seguir siendo mejores personas luego a la una y media hay un acto muy íntimo que yo le digo que es digamos el colofón de estos actos que es la entrega de diploma de reconocimiento y de abstinencia a compañeros y a compañeras que durante equis tiempo unos más otros menos han pasado esa prueba evidente de que han llevado están llevando una rehabilitación en condiciones no solamente en dejar de consumir sino crecer como personas reinsertándola a la sociedad de nuevo y la verdad que es una cuestión muy emotiva se le dará a seis personas este reconocimiento y también acto seguido se le hará entrega de la insignia de plata a miembros de la asociación que realmente están muy comprometidos con la asociación su trabajo altruista desinteresado por la asociación porque como sabéis nuestro voluntariado es totalmente gratuito y nosotros todos los voluntarios que estamos en la asociación no cobramos absolutamente nada con esto pues luego después tendremos bueno una convivencia almuerzo en la en la hacienda del campero porque bueno el sitio digamos que se lo merece un cumpleaños de estas características evidentemente nada de alcohol ni cerveza sin alcohol se ha dicho de paso porque tiene contenido alcohólico y la verdad es que bueno pues estaremos con nuestra tarta de cumpleaños estaremos de convivencia y bueno como es el cumpleaños pues evidentemente pues estaremos de fiesta y de bailote entonces los vamos a celebrar digamos por todo lo harto porque bueno 18 años es la apuesta de largo de la asociación ante la sociedad porque hemos cumplido ya pues la mayoría de edad y es el perfil que por desgracia ahora mismo están presentes en la asociación hay un digamos que hay un casi un 30% de los nuevos de los nuevos ingresos por decirlo de una forma gente joven que viene por otro pidiendo ayuda ¿no? de hecho actualmente ahora mismo hay en el grupo de jóvenes ahora mismo hay 10 jóvenes en tratamiento conjuntamente con sus familiares y la verdad es que bueno pues nosotros lo que intentamos por todos los medios es que es muy difícil que estas personas se mantengan en abstinencia pero lo importante de esto es que tengan fuerza y tengan ganas de salir adelante y es más el perfil que nos están viniendo no es solamente solamente de alcohol sino por desgracia es un consumo de todas las drogas hasta inclusive algunos repuntes de heroína y la verdad es que eso es muy preocupante ¿no? y la cocaína y el hachís está lo del día nosotros vamos a seguir con ese tratamiento integral porque creemos que es más importante para que estos chicos jóvenes bueno pues sigan adelante en su tratamiento le cuesta mucho trabajo es cierto es verdad que le cuesta mucho trabajo porque cambiar todos los hábitos que realmente tienen los chicos jóvenes es muy difícil y nosotros incidimos mucho en que el cambio de hábitos el cambio de situaciones de peligro es primordial para que se mantengan por lo menos en abstinencia luego después lo importante es que vayan creciendo la satisfacción que hoy el día de hoy tenemos una asociación muy unida una asociación muy fuerte donde tengo que destacar que nadie y repito nadie es más que nadie donde todos vamos en el mismo barco remando a la misma vez y siempre tenemos un sitio fijo un destino fijo que es nuestra libertad nuestra recuperación nuestra felicidad conseguir todo esto que hoy en día pues es muy importante entonces como Luis ya ha explicado más o menos todas las características de la asociación y va muy bien porque pues eso también tiene un buen palique yo tengo que decir que como interventor de la asociación al día de hoy al día de hoy yo no voy a hablar del pasado voy a hablar del día de hoy prefiero aunque el pasado está ahí siempre es bueno mirar para atrás un poquito pero tengo que decir que al día de hoy la asociación libre de adicciones cástulos ALAC cuenta con una cuenta bueno tiene una redundancia tiene unas cuentas claras unas cuentas saneadas entre todo gracias a las aportaciones voluntarias repito voluntarias de todos los socios y socias que formamos nuestra asociación y lógicamente con estas cuotas pues vamos trabajando y vamos y vamos haciendo que la asociación crezca día a día lo que voy a decir ahora bueno no me gustaría decirlo pero es una triste realidad al día de hoy esta última la última subvención de la Junta de Andalucía para el año 2016 tengo que comentaros que nos lo ha recortado un 75% yo creo que eso ya está todo dicho ¿no? no se ha limitado a un 10 un 5 al IPC como se decírselo un 75% y que al mismo tiempo las administraciones locales también es triste yo no sé por qué motivo supongo yo que lo obtendrán al día de hoy todavía no han convocado las subvenciones para los años 2015 y 2016 entonces como he dicho antes estamos subsistiendo y estamos creciendo gracias a las aportaciones voluntarias a las cotas voluntarias de los socios y socias que formamos nuestra asociación la Junta Directiva pues tengo que decir que hoy en día a la cual yo pertenezco también está renovada totalmente desde los proyectos anteriores una Junta Directiva joven con muchas ganas de trabajar muchas ganas de seguir adelante y claro lógicamente cuando nos reunimos para preparar nuestras actividades que son muchas que son muchas ciudades que tenemos a lo largo del año pues tenemos que mirar con lupa a los presupuestos y siempre al céntimo de euro pero nunca lo que se ve en la lucha que hacemos es que escatimar esfuerzos en que estas actividades vayan enfocadas siempre a la rehabilitación de todos los componentes y componentes de todos los enfermos y enfermas de todos los familiares que formamos la situación porque toda nuestra actividad siempre está organizada o está empezada como una segunda terapia como una segunda terapia y siempre digo tiene un matiz de rehabilitación entonces estas son las pinceladas bueno siempre tengo que decir que todas las cuentas nuestras están ahí a disposición de todos los compañeros y compañeras que en cualquier momento quieran decir bueno pues hoy me apetece ver cómo están las cuentas pues ahí están a disposición de ellos y yo creo que nadie de la junta directiva tiene por qué acompañarlos y digo por qué porque estas cuentas están tan claras tan claras que no necesitan ninguna explicación de nadie y bueno para terminar sí me gustaría decir que que le pese a quien le pese con subvenciones o sin subvenciones que la junta que esta asociación ALAC la asociación libre de adicciones cástulos vamos a seguir adelante vamos a seguir avanzando y siempre digo lo que decir vamos creciendo día a día y todo es por el bien de todos los compañeros y compañeras de todos enfermos y enfermas que formamos parte de esta asociación que nos subvenciones y que nos subvenciones y nos subvenciones y nos subvenciones Gracias.